Más información www.mesmerism.info 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 Estaba rico la vida ahí Si Aquí no hay carritos No, aquí Andate pa'l avión ¿Dónde está el estacionamiento? Andate al avión En los delante Queda una construcción Los delante Tareas la construcción De la construcción Llegamos a Hanoi y se supone que nos tienen que ir a buscar y estoy tratando de buscar algún letrero con nuestro nombre. No encuentro ninguno. Ya nos pasó en Camboya. Vamos a tener que tomar un taxi nomás. No pasa nada con nuestros transportes. Un millón. Se vende el carro ahora. Muchísimo. Me grabó. Ay, quedaste con fulman Te cagaste con las luces, ¿no? Sí, sí Ya llegamos, Vietnam La tristeza Así da gusto Oye ¿Qué? ¿Tiene internet? No te creo Parece que sí A ver Mira, esta es la van de super lujo Chécate nada más ¿Cómo es esta van? Tiene solamente dos asientos por corrida De cuero Absoluto confort Tiene un reloj clásico en medio ¿Lo viste? Sí Con espejos Agüita No, esto está No va a aparecer No Esto es VIP Class Wow Estos son los botes definitivos No 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 No, pero si íbamos a la isla Y el otro ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no sé El grano Tiene más de 10 minutos para llegar a la área de dark Ok, cariño. Por favor saca... Me gusta. ¿Te querías quedar con el chaleco salvavidas? Debido a la mala experiencia en altamara. Pensamos mal. Hola. Yo pensaba que había una española que reclamaba en un crucer. ¿Ya? Que no le había gustado nada en la española. ¿Porque no había habido española? ¿Estaba acá? ¿Todimos cuenta? ¿Eran 11 personas? Para todo el barco. ¿Es muy personalista? Es muy personalista. Ahí están todos los barcos. Todos los reservas. Hay un mal día. El barco es muy duro, así que no puedes ver nada. Ahora, lo bueno es que el guía habla muy bien inglés. Sí. Incluso para entenderlo. Sí. Yo. Incluso tiratallas. Incluso tiratallas y le entendemos y nos reímos. Sí. Esta es la habitación del barco. Sí. Me voy a tirar. Haz la prueba de la cama. Haz la prueba de la cama. Haz la prueba de la cama. Dale que chido. Dale que chido. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Haz la prueba de la cama. Esta es la habitación de un barco con aire acondicionado y con una terraza propia. Deja de ver cómo es interesante. Jajaja. Mira, tiene terrasa la web. Oh. Oh. Ay, está bocado. ¿Te pasaste, Fabito? Sí. Te pasé, ¿eh? Te pasaste. Ahora me vas a poner al árbol. ¿Hacerte gastar todo el dinero? Todo el dinero. No. Ay, está bueno esto. Y es que yo creo que es un piso... ...es un poco más. Sí, yo creo que sí. Oh. Tiene agua, sí. Yo pensé que estaba... ...solo húmedo. El baño, el baño, el baño. Está súper bien. ¿Quieres? Está bonito. No, está... Está chico, pero... Sí, pero es un barco. Es un barco. Es un barco. No. Sí, sé que va a dar el baño. Maya Cruises. Muy bueno, muy bueno. Estaba picante la ensalada. Porque está sudando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos intentando. Tócalo. Tócalo.